¿Qué tal amigos de Politiquero Noticias? Es un gusto estar con ustedes en esta videoinformación. Hoy amigos vamos a hablar de las encuestas. Estas encuestas que los políticos mandan hacer o a veces hasta periódicos, medios de comunicación, son los que pagan por estas encuestas para saber cómo se están moviendo las preferencias electorales. Hasta el propio INE ha solicitado dichas encuestas, aunque luego las esté ocultando. Pero en esta semana se dio a conocer una encuesta es de verdad catastrófica para Xochitl Galvez y para todo el frente amplio opositor. Imagínense una verdadera paliza que Claudia Sheinbaum tenga una ventaja de más de 50 puntos porcentuales. Es más, 54 puntos exactamente de diferencia entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez. Así de grande es la diferencia y eso que es la que va en segundo lugar. Pero esto de verdad es algo positivo, es algo bueno. Es algo bueno en el sentido de que obviamente si queremos que continúe la transformación, pues esto va confirmándose día a día que es un hecho. Es un completo hecho que Claudia Sheinbaum va a ser la próxima presidenta de México. Yo creo que hay muy poca gente, prácticamente los militantes de los partidos de oposición, que son los únicos que van a votar por ellos mismos, que son los que no creen que Claudia Sheinbaum vaya a ganar. Pero bueno, eso por un lado es positivo para los que queremos la cuarta transformación. Pero en sí, para el país, yo creo que es algo que de verdad es malo. Y es malo porque esto significa claramente que no existe una oposición. No existe un contrapeso. Y esto no tiene la culpa morena, ni la doctora Sheinbaum, ni el presidente Andrés Manuel, nadie de ellos. Aquí el problema es que estos tipos que están en el frente amplio están únicamente con la idea de mantener, de buscar recuperar el poder y mantener sus privilegios. No están para servir al pueblo. Y ahí es donde los resultados de la encuesta quedan más que claros. Ahora, esta encuesta deja, pues aparentemente mal posicionado a Samuel García. Y aquí precisamente me parece que todavía falta un recorrido muy largo como para simplemente dejar a Samuel García como uno más del montón de la derecha. Yo pienso que sí va a ganar bastante posicionamiento e incluso creo, creo que podrían ganarle Movimiento Ciudadano al frente amplio únicamente si va solo y respeta lo que tanto ha defendido Dante Delgado. ¿Por qué? Porque eso muestra primero congruencia. Congruencia ante un pueblo que no se cansa de ver la hipocresía del frente amplio opositor de, imagínense, crear un proceso para seleccionar a Xochitl Galvez en el que dicen que va a participar la sociedad civil y que al final de cuentas no tuvo legitimidad. No pudieron ni siquiera medir ni siquiera medir a Xochitl Galvez. ¿Cuál era la realidad? Es más, pónganse a analizar esto un poco. Si Santiago Krill en el momento en el que se bajó de la contienda era porque Beatriz Paredes estaba ya rebasando a Xochitl Galvez y para que todos los que realmente iban a votar por Santiago Krill le dieran su voto a Xochitl Galvez en la famosa encuesta que al final de cuentas ni se realizó. Entonces aquí mi pregunta es ¿por qué bajar a un candidato cuando la que según quieren elegir está cayendo y otra está surgiendo de su mismo bando? El problema era que Beatriz Paredes representaba al PRI y el PAN no quería que un PRIista coordinara al frente amplio, querían ser ellos porque ellos se sienten con el ego tan grande de que son la segunda fuerza política del país. Entonces si nos ponemos a pensar tantito yo creo que al final de cuentas por donde le quieran ver ya ni siquiera poniendo de frente los plagios, las casas rojas, el tráfico de influencia, los contratos que tuvo, nada, ya quitando todo eso y haciéndolo a un lado. Al final de cuentas como no la pudieron medir simplemente decidieron dejar a Xochitl Galvez que era realmente la perdedora. No se quisieron arriesgar precisamente a enfrentarla con Beatriz Paredes porque sabían que iban a perder y hoy aquí tienen el resultado y por eso es que yo creo que Samuel García, imagínense, en Nuevo León Samuel García venía de muy abajo a pesar de las miles de tonterías que dijo que parecía un chiste, terminó con una buena campaña publicitaria ganando Nuevo León. ¿Y ustedes creen que no le podría ganar a Xochitl Galvez? Para mí que sí y así es como parece que va a ser. Esta es la encuesta que les digo. 68% Claudia Sheinbaum, 14% La Botarga, Samuel García, 4% y pues 2% porque todavía al final de cuentas no se sabe si va a ser candidato porque todavía no ha reunido el millón de firmas, ¿no? Eso lo sabremos hasta por ahí de enero febrero que pues entregue las firmas y que sepamos si va a participar Eduardo Verastegui. Esto de verdad es impresionante. Repito, bueno para Morena y la cuarta transformación, muy bueno diría yo, pero muy malo para el país porque esto demuestra, repito, que no hay oposición en México. Todo por culpa de estos corruptos del Frente Amplio Opositor y por eso quiero que escuchen esta entrevista que le hicieron al que realizó la encuesta precisamente, al director de las Heras de Hemotecnia para que nos explique más a fondo y más a detalle estos resultados y cómo es que el Frente Amplio con esto está prácticamente entrando en una crisis que lo puede llevar incluso a la pérdida del registro. Factor para que los números estén así, yo le llamo a la palabra continuidad. Miren, durante cinco años hemos hablado de un presidente que no ha bajado su aprobación. Mucha gente ha querido que baje esa aprobación, el quinto año nunca, el tercero, en el primero, el voto. El presidente ha estado entre el sesenta y cinco y setenta y ocho por ciento de aprobación los cinco años. Lo que sí es cierto es que no habíamos puesto en una sola persona esa continuidad. Podía haber sido Adán, podía haber sido Marcelo, podía haber sido Monreal. Hoy oficialmente, ¿no? Esto que nosotros podemos ver como un simbolismo así, un poco exagerado, un poco fuera de contexto, del bastón del mando, lo que hace este bastón de mando es decirles a todos los que apoyan y aprueban al presidente, esta señora es la que sigue, es la continuidad. Como dicen los clásicos, es la buena. ¿Ok? Entonces, es la primera vez que la continuidad, es más, es la primera vez desde el nacimiento de Morena, y me voy un poco antes, es la primera vez que desde que López Obrador ha encabezado la oposición y luego el gobierno en este país, es la primera vez que hay un cambio de estafeta y todo se concentra en la figura de Claudia Sheinbaum. ¿Por qué la diferencia? Digamos que en el proceso del frente primero no se llevó a cabo, ¿no? Recordemos que estas reglas que pusieron donde iban a votar los militantes y eso ya no llegó. El PRI bajó a Beatriz Paredes y ya no llegó. Dicho de otra manera, nunca se dio la oportunidad de autentificar el triunfo de Xochitl Gálvez. En el caso de Claudia Sheinbaum, en la encuesta, en su método, en lo que ellos escogieron, que era el proceso, que era el método, pues hubieron personas que se subieron, tomaron la foto, levantaron la mano y aceptaron que Claudia Sheinbaum les había ganado. Yo todavía no escucho a Beatriz decir Xochitl me ganó. Tampoco escucho a Miguel Ángel Mancera decir Xochitl me ganó. Más bien la palabra esta de los bajaron, me parece que le restó autoridad moral a Xochitl para encabezar el movimiento de los demás partidos. ¿Y quiénes tienen más posibilidades de crecer, Rodrigo? Va a depender mucho, no solamente de los candidatos, sino de los partidos. Hoy, fíjense a qué hora se los digo, a mí me parece que si Samuel García continúa siendo el favorito de Movimiento Ciudadano y Movimiento Ciudadano decide irse solo, que electoralmente es lo que más le conviene a Movimiento Ciudadano, ir solo por lo que puede ganar en lo local. Bueno, si van solos, a mí me da la impresión que por el target, los medios que se convence ese target y cómo se mueve Samuel en ellos, por el tipo de estados en donde está ese target, a mí me da la impresión que tiene mucho más potencial de crecimiento Samuel que Xochitl y que pudiera, en dado caso, mandar al frente a tercer lugar. Miren, les doy un dato que alguien no tenía. Mira, a mí me dicen, a mí me dicen, oye, ¿y por qué crees que Claudia Xemón va a sacar mejores números que López Obrador? Y yo les doy un argumento. Cuando López Obrador, en el 2018, fue candidato, Morena, ¿saben cuántos gobernadores tenía? Cero. Cero bolita. Hoy tiene 23 gobernadores. Eso en términos de operar, como dicen los políticos, en términos de recursos, de gobernados, de programas sociales, es brutal, brutal. Pero en el caso del Movimiento Ciudadano, además, tienen Jalisco y tienen Nuevo León, que ya lo dijo el piporro en su momento, with money dancing the dog. Es decir, tienen un potencial para hacer campaña bastante fuerte. Claro que Pan y PRI tienen Durango, que es un estado medianamente chico, Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, ¿no? Tal vez el más grande sea Chihuahua, que tienen, y no le está yendo muy bien, por lo que entiendo. Quiero decir, la estructura con la que van a competir, a mí me sigue dando que Samuel tiene más potencial que Xochitl Gapes. Primero, yo creo que es una mala, estos números son una mala noticia para el país. Yo creo que a nadie le conviene que las distancias sean tan exageradas, que no haya contrapesos, que solo haya un lado de la moneda. Me parece que es mala noticia para el país que estos números estén así. Y en segundo lugar, tienes toda la razón. A ver, yo hoy leí varios artículos, entre ellos uno del que está ahí, uno de los que veo ahí en la pantallita, en donde dicen que Claudia Sheinbaum, perdón, que Xochitl Gálvez puede no terminar siendo la candidata. Están a tiempo. Pueden hacer, pueden ocurrir muchísimas cosas. Toquemos madera, pero si le pasara algo a alguno de los candidatos. Tienen de lo que ocurra de aquí al 25 de febrero, todo puede cambiar. Es decir, no porque hoy haya un frente, ya haya habido un proceso y una encuesta y Morena y Marcelo y Xochitl Beatriz. Lo que va a contar es la alianza que se inscribe en febrero y el candidato que se inscribe en marzo. Eso es lo que cuenta. Pues sí, vamos a ver si realmente al momento de las inscripciones terminen bajando a Xochitl Gálvez y que esto sea la estrategia de la oposición o del frente amplio para quemar a un cartucho y al final de cuentas poner a otro. Todavía no lo vamos a saber hasta ese momento. Lo que sí es claro es que va en caída libre Xochitl Gálvez rumbo a las elecciones del 2024. ¿Y por qué puede ser esa diferencia? Pues bien lo dijo Rodrigo Galván, el presidente de la república entrega el bastón de mando. Yo creo que fue bastante claro que ahora el apoyo se le tiene que dar a Claudia Sheinbaum y es una manera de que el presidente también inicie el final de su ciclo, preparando también a los mexicanos para el 2024, pero de entrada ya dejó bastante en claro quién es el siguiente líder y que con toda la confianza podemos seguir para consolidar este proyecto de nación. Ahora imagínense, ahora vean esto, Gilberto Lozano no ha parado creo que de un mes para acá en destruir a Xochitl Gálvez y al frente amplio opositor, pero hoy de nueva cuenta dijo algo muy cierto y es que ¿cómo es posible que estés intentando buscar una candidatura presidencial o más bien en este caso ya sería el buscar la presidencia de la república y no tires toda la carne al asador? Es una manera que tienen los políticos que la verdad a mí me parece bastante absurdo que si van a competir por otro cargo popular tengan derecho a pedir licencia y aquí no tiene que ver Morena, porque estoy tan en contra de la oposición como los políticos también en Morena que no renuncian al cargo y que siguen y que están buscando irse a competir por alguna gubernatura, alcaldía, otro curul o incluso la presidencia de la república, la muestra más clara es precisamente la doctora Sheinbaum que se bajó de la Ciudad de México y dijo voy a buscar la coordinación de la defensa de la cuarta transformación que a la postre va a dar la candidatura presidencial y ganó, Xochitl decide pedir licencia y que le sigamos pagando pero sigue recorriendo el país con dinero del erario público porque al final le cuenta su salario para lo que le pagamos es para legislar no para recorrer el país entonces esto que dice Gilberto Lozano de verdad como bien pone acá no tiene madre Xochitl, sigue cobrando sueldos, bonos y apoyos y fuero como senadora mientras se pasea por todo México en campaña tu familia le paga su sueldo lo que les digo, apuesta a perder y no quiere dejar en la mesa sus privilegios vamos a escuchar a Gilberto Lozano como destruye por completo de repente tiene cierta lucidez en decir cosas que al final de cuentas muchos de nosotros creemos que es precisamente lo que deben de hacer si una persona juega a ganar, arriesga todo arriesga todo, eso es muy sencillo y esto lo digo por lo siguiente mira, no puedes entender cómo es posible que una mujer como Xochitl Galvez esté todavía cobrando en la nómina como senadora o sea, a ver, bonos, sueldo, apoyos ¿qué no anda por todo el país ahorita tratando de levantar votos para su campaña presidencial? mira, hasta me parece un poquito más digno que la señora Sheinbaum sin defenderla porque ese es un mugrero, ese es nefasta ese es, vaya, olvídate, de eso no estoy hablando yo me estoy dirigiendo a la gente verdaderamente que queremos salvar al país y rescatar al país, pero no con Xochitl sigue cobrando sigue siendo sanguijuela de tu sueldo sí, porque en tus impuestos tú pagas al erario público y le estamos pagando un sueldo a esta señora por andar en campaña o sea, a ver ¿qué parte no entiendes? de veras mira, ahí, bueno, el señor Verastegui pues oye, está dejando de ganar o él es un empresario anda levantando firmas para lograr ser el tercer candidato lo entiendes pero esta señora ¿a qué apuesta? a perder es muy sencillo ella sabe que va a perder y no puede perder los privilegios o no quiere quitarse los privilegios de estar viendo como chupa del erario si es que no queda como ella ya lo sabe que no va a quedar ellos apuestan a perder de veras, amigos y hay gente que todavía me dice bueno, Gilberto quiere salvar a México claro, y la prioridad es quitar a Morena y sacarle del palacio pero no con el rival más débil no con un oportunista no un abortista por ideología de género socialista papas con huevo huevo con papas eso es lo que te entrega el sistema pero tenemos una opción si la tenemos Dios te bendiga Dios bendiga México pues así, amigos los grandes resultados de Claudia Sheinbaum en esta encuesta de De Las Heras de Motegna que francamente es la confirmación de lo que va a suceder en 2024 ojalá que Xochitl entienda que para poder competir en un cargo público realmente tiene que servir a la gente no nada más utilizar el discurso como lo que sucedió en el aeropuerto donde la increpan y se vuela ella precisamente en la fila como una que es una falta de respeto es una falta de respeto le guste o no y todavía se voltea a decir yo sí les voy a dar medicamentos pues si ellos fueron precisamente los que provocaron esta escasez de medicamentos ellos eran los que provocaban que los medicamentos se compraran a sobrecostos cuánto dinero no hubo ahí lleno de corrupción y se burla todavía de la gente así quiere ganar así quería competir que sigan así la verdad lo que demuestran es la porquería que son que se burle xochitl de los mexicanos no importa nos va a tocar en las urnas y ahí es donde van a llorar cuando vean que ya no dan una así que amigos de politiquero les agradezco su compañía en esta videoinformación los invito a suscribirse al canal recuerden activar la campanita si el video les gustó apóyennos con su poderoso like compartan el video en sus redes sociales con sus amigos y familiares escriban también sus comentarios ustedes que piensan realmente creen ustedes que en algún momento la oposición reaccione empiece a servir al pueblo de México escriban sus comentarios mi nombre es Cristian nos vemos en un próximo video sigan teniendo un excelente día es cuanto